Buenos días hermanos hermanas hoy martes a poco de la navidad ayer hablábamos que pues sacarías el padre de juan bautista en ese en esa alegría de haber podido tener un hijo bendice al señor ahora inspirado lleno del espíritu santo va a ser un canto precioso más conocido como el benedictus esta oración o este cántico lo pues cantamos cada mañana en las laudes en la oración de la mañana este ben este cántico que representa pues a toda la humanidad no es un cántico en referencia a su hijo a juan sino a cristo al sol que ha de venir dice bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha liberado etcétera etcétera pues este cántico simboliza también a la humanidad dice que el sol que viene de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas eso se refiere prácticamente a jesucristo es una especie de profecía este cántico que se relaciona con jesucristo pues el hombre que recibe el ser humano que recibe al espíritu santo siempre va a soltar la lengua en cánticos en alabanzas en agradecimiento a dios y eso también es una inspiración para cada uno de nosotros carismáticos o no carismáticos cuando nosotros acogemos al espíritu pues este espíritu nos hace soltar la lengua nos hace decir pues bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo y cada uno de nosotros está llamado a hacer esta alabanza esta acción de gracias por eso mis hermanos usted que está escuchando aquí está llamado a bendecir a su dios dios nos bendiga el padre y el espíritu santo y el espíritu santo